abandonar cuando usted quiera. Gracias. Pasamos a sustanciar el tercer punto del orden del día, que está formada por una solicitud de comparecencia. Para justificar la solicitud de esta comparecencia, la señora Gil Rosiña dispone de cinco minutos. Cuando usted quiera, señoría. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. No los agotaré. De manera breve, exponerle a los grupos parlamentarios la necesidad que entendemos, transcurrido más de un año del nuevo Gobierno, de que podamos hablar en esta comisión sobre el nuevo programa operativo. Hemos hablado mucho del que vencía y que está terminando de ejecutarse. Sobre todo hablamos de todo aquello de la certificación y nos parece que es ya un buen momento, transcurrido un año, que podamos hablar del nuevo programa operativo 21-27, un programa operativo que el anterior ejecutivo quedó programado, un programa operativo que, como saben, su señoría, se extiende más de una legislatura. Son recursos muy importantes para inversiones y acciones muy importantes en Extremadura en los próximos siete años y nos parece que es necesario ya en este momento que la directora general venga a contarnos qué es lo que está haciendo este nuevo Gobierno y en qué está ejecutando este programa operativo 21-27. Gracias, señora Gil. A continuación, antes de la votación, vamos a proceder al turno de fijación de posiciones. Intervienen por cinco minutos en primer lugar el señor González Fruto, cuando usted quiera, señoría. Gracias, señor presidente. No los agotaré tampoco. A nosotros nos parece pertinente esta comparecencia, sobre todo después de ver los niveles de ejecución de las inversiones, los distintos informes, pues que se le den explicaciones pertinentes en esta comisión. Con lo cual, vamos a apoyar la solicitud de comparecencia. Muchas gracias, señor González Fruto. A continuación, por el Grupo Parlamentario Voz Extremadura, el señor Bravo Arroba. Muchas gracias, señor presidente. Este grupo no se va a poner a la comparecencia, evidentemente. Conocer la información que nos tiene que dar, pues, será bueno para el desarrollo de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Bravo. Y, por último, en el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pacheco. Muchas gracias, presidente. Pues, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la solicitud de comparecencia en el afán de transparencia que siempre lleva a gala el Gobierno de María Guardiola. Solo un detalle, y aunque el orden de los factores no altera el producto, la directora general es de financiación autonómica y fondos europeos. No sé si tiene alguna problemática, porque viene puesto al revés. Pero, vamos, en todo caso, nosotros apoyamos… No, es que lo estaba mirando ahora. Digo, no sé si hay algún problema, pero, vamos, no creo que lo haya. Pues, ya está. Que apoyamos la comparecencia. Gracias, señor Pacheco. Hacemos esa corrección en el acta de la sesión y le agradezco el matiz. Pues, cierra el debate. Por tiempo de cinco minutos, la señora Gil Rosiña. Disculpe. En las solicitudes de comparecencia… Yo creo que solo intervenimos una vez, señor presidente, no lo sé, lo que usted me diga. Un segundo, por favor. Yo es que soy muy disciplinado y viene en el guión. Y he seguido el guión. Bien, pues, entonces, y sabiendo que tienen ustedes razón, disculpen, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? No hace falta. Vale, perfecto. Pues nada, aprobada por unanimidad. Pues, hago todo el orden del día. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.